Y por supuesto nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Comisario, se ha anunciado un intento de secuestro de un bebé el domingo en calle Sarmiento y Córdoba. ¿Qué tienen al respecto? Bueno, se está trabajando al respecto para establecer realmente cuál es la situación, la circunstancia, mérito de una investigación profunda. Hemos nosotros estado trabajando desde hace mucho tiempo con situaciones donde se hacían menciones, este tipo de situaciones, pero cuando en realidad no era tal una vez que uno profundiza cada investigación. Así que se está trabajando. Ayer se procedió al secuestro y detención de una persona que circulaba en una camioneta y que tiene que ver justamente con la investigación que se está llevando a cabo. Por supuesto que es una investigación donde Reina, por supuesto, la reserva a efectos de no resentir la propia investigación. ¿Las cámaras de estudiar han grabado el momento? Si está trabajando sobre eso, no voy a ampliar más en detalle porque si no podría perjudicar la investigación propiamente dicha.